...nada. Y el problema de España es que es nada, y es nada desde hace mucho tiempo. Y en política internacional por eso digo, pues si eres bueno, vas de bueno y haces cosas de bueno y le asumes los costes que tiene que ser bueno, y si vas de malo, pues vas de real política y haces lo que tengas que hacer para tu país y punto. Cualquiera de las opciones es viable, con sus costes, sus riesgos y sus beneficios. Lo terrible es cuando no eres nada, o cuando eres todo a la vez, que es lo que le ha pasado a España efectivamente desde la marcha verde y para adelante. Un país que es lo suficientemente cobarde como para no resolver ese conflicto porque no es capaz de hacer lo que hay que hacer. Además, fíjate, venimos desde Franco, o sea, podemos señalar a Pedro Sánchez como el último responsable final de que esto se devenga en un caos y un desastre absoluto. Pero es unido estrechamente a nuestra historia reciente, es decir, que no podemos decir que nadie ha hecho nada por el Sáhara, ni por Marruecos, ni por nuestra posición diplomática. Es verdad que España internacionalmente representa desde hace mucho tiempo la nada, pero desde hace mucho tiempo también, no solamente con Marruecos, sino en todo el panorama internacional, no tenemos una presencia suficientemente fuerte sobre nada. ¿Por qué? Porque somos un país que nos hemos creído en lo del turismo, es decir, somos un país servicios, pero somos un país servicios para los demás. Bueno, una cosa es que seamos un país servicio vacacionalmente, y otra cosa es que nuestra diplomacia también sea servicial. Hay dos, podemos separar, digamos, nuestra gran potencia de turismo con lo que seamos internacionalmente. Ahora bien, es verdad que hemos tenido algunas cosas complicadas para tener un poquito más de dignidad, por lo menos con Marruecos. Claro, porque tenemos la posición política, que es la que uno podría defender, que hay que ser fuerte, que hay que ser firme con Marruecos, y que efectivamente, como decía Pedro Luis, adelante los caballos, viva el frente a Polisario y la independencia para siempre. Pero es que tenemos no solo ese nacionalismo del que has hablado, es que tenemos una familia real atada, vinculada, hermanada, en familia, con la familia real marroquí, saudí y de toda la zona.